¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Hoy 26 de febrero del año 2020. No hicimos programa estos cuatro días, más allá de las noticias. Lo que más sorprende a todos es el tema de esta endemia, epidemia, pandemia del coronavirus que tiene algunos resortes importantes, es decir, cubre los seguros de vida este tipo de enfermedades. La cubre está dentro de los seguros, está dentro de las coberturas de salud de las empresas que tienen asistencia al viajero. Sería bueno saberlo y confirmarlo. No es para pobres, como han dicho, hay gente que está en crucero, que viaja por el mundo y se contagia. Los que viajan por el mundo no son pobres porque tienen un acceso distinto a otros. Pueden ser trabajadores, puede ser clase media. Lo que queremos saber es qué es lo que va a pasar. ¿Va a afectar a la Argentina? El ministro dijo que no. ¿Qué dicen las aseguradoras en la Argentina? ¿Le importa eso? ¿Se están preocupando por la realidad de los títulos públicos? ¿Quién es la nueva superintendente? ¿Y cómo van a salir a vender seguros más baratos? Porque en realidad la idea es los costos a la baja. En esa isa lo que hacemos en la Argentina es desmerecer todas medidas preventivas y le pedimos una declaración jurada como la que le pedimos a nuestras parejas cuando llegan a casa y preguntarles ¿me engañaste o no? No, listo. No hay pruebas de temperatura, de fiebre, no hay ningún otro control. Ojalá que no llegue, si no sería un problema porque la Argentina está colapsada en el tema de salud y atención médica. Fin del verano, como le acabo de decir. Y zona de confort. Terminó la joda, terminó la vacación. En otro lugar del mundo no pasa, pero acá lo que hacemos es diciembre, enero y febrero vemos todo en marzo. Bueno, faltan pocos días para marzo, es el lunes primero. ¿Aseguradoras en venta? Si hay 3 o 4 aseguradoras ya que están con due diligence en venta, efectivamente. Las venden, ninguna es chiquitita. Hay otra que está en incisión y pelea de accionistas, una compañía de motos que está con serios problemas y abriéndose otra compañía. De ahí estimo que habrá una gran cantidad de motos que pasarán a otra aseguradora que no es esa la que está ni la que va a ser, sino a otras y se consolidó a triunfo como líder absoluta en el seguro de motos, obviamente, ¿no? Por la cantidad, por el primaje, por muchas cuestiones, porque tampoco está en la pelea de costos, tampoco, estimo, ¿no? Sí, de productos y servicios. Rebaja de precios, burbujas de activos e inversiones para las aseguradoras, año duro, malo y complejo, me da la impresión que es lo que va a pasar. Escucha a los que saben, ¿no? Igualmente el mercado siempre cae parado como un gato, los aseguradoras, porque saben que tienen alternativas, las que se inventieron en dólares y inmuebles se quedan tranquilas y las otras que captan carteras de otras también están tranquilas y las grandes siguen tratando de trabajar, los negocios que pierden sacan promos y terminan haciendo nuevos seguros y esto es así, va cambiando y va rotando. Y otras aseguradoras, al tercer siniestro, le dan de baja la póliza y volvemos con otra. Espera un mensaje de la casa de piedra, otra vez a dialogar, expresar necesidades, reclamos, quejas y pedidos varios y los aseguradores tienen que dar en las cámaras empresarias un listado de todo lo que se necesita y todo lo que le falta. La pregunta es, ¿será un círculo vicioso o será virtuoso? Viendo que la persona que viene, esta vez es del seguro, no lo fue Baelo porque en realidad era del equipo de Alberto Fernández de provincia, no lo era Medone, no lo era Bontempo, no lo era de Ulañona, no lo era Podjarni y no lo era Paso, ninguno era del mercado y hicieron todos los cambios que hicieron, pasó todo lo que pasó y el mercado asegurador lo hacía así y cambió una norma, cambió a la otra, digitalizaba, control y hoy la superintendente sin quererlo tiene un tablero de control, siendo actuaria, perfecto donde ahí puede saber qué hacer y qué medidas tomar, obviamente tendrá su tiempo pero los elementos los tienen, las inspecciones in situ yo creo que tendrán que volver a hacerse porque el mercado asegurador es pillo, entonces tendría que ser en algunas compañías que tienen esa característica de ser pillas, tratar de algunas inspecciones in situ y otras digitalizadas porque se saben los números y los resultados, títulos públicos con valuación chistosa, cómo se arregla no sabemos, ahora de todo esto el productor qué hace y el productor tiene un problema, hoy por hoy no sabe cómo está su aseguradora, tiene que ser sincero el productor no se tiene que engañar porque la aseguradora le muestre lo que vende, ok, no, no, no muestres lo que vende, mostrame tus activos, mostrame cuántos siniestros pendientes tenés, cuántas deudas con asegurados tenés y cuántos compromisos fuiste honrando trimestralmente, a ver cuánto crecías en producción y cuánto no pagabas de siniestros, cuándo no pagabas de juicios, qué juicios arreglaste, los chiquititos para bajar la cantidad o la cuantía, la de montos grandes y bajar el pasivo ese, esa terrible bolsa de pasivos que hay, esa es la gran pregunta que tenemos, cuál es el tema, qué mira el productor, porque recordemos que el productor también tiene que entender algo, el productor es socio mayoritario en las ganancias de la aseguradora, ok, quiero que lo entiendan, les puede molestar pero es así, el productor se lleva entre 20 y 30 y 40% del premio del seguro incluido el IVA, en general, salvo algunas que estén en el 15, pero no paga siniestros, ok, si es el muro de contención, entonces tendría que saberlo, ya que su patrimonio son los clientes que tiene, el estado de la aseguradora, porque recuerden y termino, el año pasado estaba a 100, 120 la tasa de interés con la que retroalimentaba y pagaba, y pagaba mal encima los siniestros, bajó al 30, 40 y va en descenso, cómo se van a pagar los siniestros con primas insuficientes y tarifas cada día más bajas, esa es la gran pregunta, yo creo que el productor tiene que entrar a mirar, qué aseguradoras crecieron en pasivos, crecieron en primas, pero crecieron en pasivos y mantuvieron en una meseta alta o baja la cantidad de siniestros pendientes, nos estamos viendo en un rato con otro programa, hoy voy a hacer dos o tres para que tengamos una idea rápida de todo, vuelvo a repetir, no hice el programa en estos días porque era un día festivo y quizás algunas tragedias y algunas situaciones a nivel internacional hacían que la gente mirara para otro lado, muchas gracias.